Bueno gente, bienvenidos a un nuevo directito chicos Y bueno chicos, vamos a jugar solitarios Y bueno, no me compré la skin fénix Pero bueno, igualmente utilizar el código tigretón para comprarla Hostia, es que está guapa, eh Pero es que no me puedo comprar Ah pues, pues bueno, eso Pero bueno Igualmente si utilizáis el código tigretón Con alguna compra en la tienda A mandármela por Instagram o Twitter o lo que sea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale gente, pues me he quitado el chat sin querer Un momento Voy a polvorín chicos Vale, en polvorín caen Tres Cuatro Cinco Vale, esa tía ya coge un subfusil Vale Un copeta de estas que me tocan siempre Pero bueno, es que el tío para bajar si no tiene materiales se hace daño Ah, que ya tienen una escopeta tocha Ah, bueno, bueno Y es que yo me cago en subida, tío Una gente Voy a jugar con Adrián, ¿vale? Un U2 Hola Adri Que va, yo sigo aquí en mi pueblo Es que No, es que estoy en directo Ah, ya pensaba que me habías invitado para jugar Fortnite No, y aparte me lo tengo que descargar y no tengo espacio No, en plan que lo tengo que quitar para... Hacer el cosplay Ah, vale, entonces Bueno, mandame un mensaje si quieres jugarlo a Fortnite, ¿vale? Adiós Vale, pues Si conmigo voy a poner música Pues entonces le silenciamos un poquito Por el copyright, ¿sabes? Uff, está PAM En las partidas me podría haber tocado No, no te digo Aunque bueno, hay veces que me quita 30 a mi PAM 30, ¿eh? O 40 ¿A esta distancia cuánto quita? 160 74 30 y 10 ¿Ves? Pues vamos a pobrado picados No No No, 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 no Vamos a ir a planta, planta Me mola porque aquí en plan no te matas todo el rato, ¿sabes? Porque estás Estás todo el rato con el viento y... Bueno, gente Hoy ya llego a Madrid, así que bueno Ya va a haber un mejor... Ay, no me sale Escenario No, es que no No es así Acá pillado Bueno, no sé cómo va Vale, a ver Hay un tío aquí arriba Madre mía, tú Vale, pues es la primera vez que me ocurre que... Joder Si es que nunca puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada, tío No me deja la oportunidad, tío Ostras, este pico me mola bastante Haré un reto algún día de jugar en plan con el mando así, ¿sabes? En plan que en directo pueda verlo, ¿sabes? Pero bueno, igualmente es complicado, ¿sabes? Porque... Bueno, perdonad si escucháis algo que estamos recogiendo Porque no vamos a ir a Madrid dentro de nada Hoy, básicamente Y por eso O sea, llevo dos partidas que... Bueno, las del directo que no nos han dejado hacer nada Se le quita una persona Todo este daño Vale, pues... Otra vez planta Si o no, gente Si o no Si o no Hombre, que así, chicos Soy nivel 43 esta temporada Y no juego mucho Porque juego más al Apex Si, mucha gente odia al Apex Pero bueno Yo respeto las opiniones de todos Y bueno, me tendrían que respetar a mí en las mías Eh... Hay un tío ahí Y no sé cómo ha subido tan rápido, ¿sabes? Ah, vale Que ya va por el fornite Madre y por qué Tengo aquí entre mucha y demasiada gente No sé Prefiero táctica Justo aquí arriba Nada, eh... Hoy tengo... Hoy tengo mala suerte Hoy... No me sale nada Padre El juego... O sea, siempre que juego en directo Me salen malas cosas Y luego cuando no estoy grabando Ni haciendo directo Me hago un partido de 5, 7 kills, 8 Bueno, te invito Gracias, yo me salen malas y estoy grabando la fila de 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 la fila que se está enrolla Si... También se invito a estar aquí abajo Gracias, yo me salen al fondo Y ahora me sale algo Ok, eso me sale algo Y ya me sale algo O sea, si me sale algo Me la pongo en negro como tú No, yo me lo voy a poner en negro, me gusta más He jugado en verde mucho tiempo y... Yo te voy a poner... ¿Ese era de la tienda o de... ¿Cuál? ¿Este? El que es el de... No, este es del Montalpony pero que me lo dieron... Pero que me lo dieron Bueno, dale ya a Adri Bueno, dale ya a Adri ¿De dónde quieres caer? Más o menos Ciudad Comercio Bueno, Jami no me ha cargado todavía Claro Este chaval como no haya comprado... Esta skin con mi código de creador... Me hubiera rayado... ¿Pero qué es código? Tengo código de creador... ¿A dónde quieres? ¿Polvorín o poblado? Ah, porque hay un bug... No, pero es el más poblado... ¿Polvorín? Pues vamos a darle a Polvorín... O sea, Javi... Bueno, es que juego con un amigo... Bueno, si lo conoces... Oye, a ver cuál es este arma... Por eso hay un casual... Tengo que quedar contigo, eh... Estamos en este... Ya nada... Pues no ha caído nadie al lado mía, eh... Bueno, ha caído gente al lado mía, pero... Mierda Comenta, voy a ir a por tu tarjeta Vale, dime si van a por ti Lola, hay una máquina espectadora por aquí ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué? Eh... Le he quitado 28... Y ella me ha quitado... Y ese me ha quitado a mí, ¿cuánto? ¿Qué? Espérate, retrocedo al directo... 118 me ha quitado... Vale, vale... En plan, me refiero que la PAM... O te quita 30 de daño... O te quita 200... Por ejemplo... Yo siempre los tiros que meto... ¿Son de 30 o son de 45? Y eso es lo que me rayas, eh... A ver, si te escuchas en el directo... Adri, habla un momento... Vale... Adri, habla un momento... Vale... Eh... pues no... Un poco, pero... ¿Quieres que... ¿Quieres que él se te escuche? Vale, pues ponte echar de juego... ¿Quieres que él se puede? Vale, ya está... Vale, a ver, se supone que ya... Debería de... Vale, ya está... Vale, sí... Vale... Se te escucha, vale... Vale... ¿A dónde quieres ir? A mí... A mí ahora me aparece Poblado... A mí ahora me aparece Poblado... Se me han unido cuatro personas... En directo... O sea, en plan... Porque en YouTube... Eh... No tengo tantos suscriptores... Pero en Twitch, sí... A ver... Ahí a... No, vamos a... No, al... A el meteoro... ¡Ostras, no, 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 no! Joder... Quieres un bruto, quieres un bruto... Quieres un bruto... Sí, quieres un bruto... Pues vamos a escalones, entonces... Quieres un bruto, tú, que yo no he probado... ¿Quieres ir arriba, eh? ¿Quieres ir arriba, eh? No, sí... Te he dicho que llevo muchísimos a jugar... Quieres ir arriba, eh... ¿Arriba dónde? O sea, ¿dónde disparas? Ah, vale... Eh... ¡Ostras, una llama! ¿La puedo abrir yo? Que soy su padre... Claro, sería la dama... Bueno, ya lo entiendes... Vale... Tú, pero, ¿dónde está el bruto, eh? Aquí... Ah, se ha caído abajo... Bien... Eh... Hola, Alex... ¿Qué le ves? Bueno, el bruto... Tú, pero... Las que hay no se pueden coger materiales... No sé, o sé, me acuerdo... Bueno, pues... Ah, pero si yo también puedo disparar... Quería saltar... Sí... O sea, eso se podía ir conmigo... Hola... Hey, yo, what's up, bro... Claro, voy contigo... Quédate quieto... Un momento... Porque los de Fornite son tontos... Y lo han quitado... ¿Por qué? Porque como ya no va a haber World Cup... Pues nada, lo han quitado... Oye, ¿cómo se dispara? Que yo no sé... Eh... Al... L2... Sí, lo mantiene... Lo mantiene pulsado el L2... Y se disparan... Tocotes... Y ahí ya el pisotón... Pero bueno, que no sirve ya para nada... Porque el pisotón solamente era para... Ah, vale... No, no, no... Si estoy en la otra parte... Vale, vale... Eh... Me dice un amigo que si luego jugamos tríos... Bueno, un amigo barra suscriptor... Vale... Si, luego jugamos... Venga, ve... Un momento... ¿Sobre qué agra de escudo? Cuesta 30 materiales... 75 materiales... Vale, voy a cambiarme de... De piso solo un momento, ¿vale? Espérate, salte, salte... Que te voy a dar cositas... Te voy a dar... Armas también necesito, tío, ¿no? Eh... Vale, pues te dejo todo este hangar... Para lootear... Bien... Espera, pero... Déjame también arriba... Que... Ya sabes... Me gusta... De arriba... Mira, minis... A ver si aquí en este cofre toca un minis... Pues no, porque ha tocado un escudo... Déjame... Esas cosas... Bueno, tío... Si me dejara... Ese hangar era mío... Me dio... Yo solo he dejado... No puedo... Eh... ¿Has sido tú? No, no, no... Hay un noobie... Venga, sube, sube... Sube el robot... Hostia... Está aquí... Es muy malo, eh... Adri... Pero cuidado que te puede disparar... Adri, salte... ¡Eh, que se ha subido! Se ha subido... Autodestróyelo... Es muy malo, eh... Y está a poca vida... Vale... Déjame, Franco, please... Joder, tío... Justo cuando quiero probar el ruto... Es que... Es que justamente me ha venido el tío... No me había dado cuenta de que estaba... Bueno, en plan... Sí que me había dado cuenta... Pensaba que era... Espera, espera... Toma... Pensaba que era súper malo... Le he empezado a dar tiros con el... Oye, ¿tiene algún fusil? Es que yo... ¿Fusil? Bueno, eh... Bueno, llevo un... Bueno, me he encontrado un... Ay, ¿cómo se llama? Aquí tenemos uno... No me acuerdo cómo se llaman, pero... Bueno, lo que tengo yo... Fusil de infantería... El fusil de... Bueno, o el... Espera, no, que tengo un cobre... Yo me voy a pillar un patinete... ¿Dónde está el... Tengo un cobre... Ah... Ah, está aquí detrás... What the fuck... Vale, mira, justo un fusil... Vale, y... Esto me lo cambio por esto... Vale, pues... Yo me he pillado un patinete y me voy... Oye, no te he dicho un patinete... Vale, pues ya... Me espera, bro... Me espera, chaval... Ah, ya hay uno... Bueno, bueno... Ahora por marcarlo... Pero espérame, hombre... No te vayas sin mí... Bueno, os estoy picando un poquito aquí... Como que no quiere la cosa... Es que con esa diferencia... Con esa diferencia de distancia... Que pueden... Venir un tío con escopeta y revivirlo... Venga, ahora sí... Eso es marcelo... Que también necesito un poquito de material... Bueno, te he dado... Unos pocos, eh... Sí... Yo le metí un escopetazo ahí... Hombre... Todo en la vida se necesita algún escopetazo... Bueno, los árboles estos pequeños en modo arena... Molan, eh... Porque te da muchísimo material... Sí, te da... Espera... No... Hay otros que creo... Ah, no... Estos son los que te dan... Bueno... Realmente todos te dan el mismo material... Pero bueno... Como en modo arena... Creo que... Vamos al volcán y cojamos... Vamos al volcán y cojamos al aire... Para ir a... Para... O sea, sí... Ese árbol de ahí... Este... Vale, pues ya estoy aquí arriba... Sabes de dónde es ese meme, ¿no? Eh, pues no... Ostras, que está sin lutear... Está sin lutear, eh... Así que luteamos un poco rápido... Y... Nos piramos... Nos piramos... Vale, pido granas de choque... Vale, las puedo llevar... Vale, eh... Plataforma... Vale... Vale, pump azul... Vale... Bueno, bueno, bueno... Vale, aquí tienes milis... Vale... Eh... Pues ahora necesito... Dejarme granadas... Y pillarme el... Subfusil de tambor... Porque... No tengo ningún arma de fuego rápido... Solso... A ver... Eh... Solo te digo... Ahí tienes... Arriba los minis... Bueno... Ah, no... Mini no puedo... Solamente puedo... Solamente puedo... Ah, claro... Sí, sí, sí... Vale... Eh... Ah, no... Es un patinete... Lo que está volando... Me confundí con un Pikachu... Ah, no... Pero hay dos tíos... Hay dos tíos aquí, eh... Vale... Unos... Tranquilo, tranquilo... Ya sé que estaban... Vale... Uno lleva 41... Y otro... Y uno sin escudo... Vale... Y ven aquí arriba... Para... Por el mini... Si no, pues nos vamos ya... Tú, pero que vas... Tornata por mí... Bueno, da igual... Corre... Vámonos a la zona... Me tiro, me tiro... Tú que me siguen... Y yo tengo 83 de vida... Por favor... Ven conmigo... Vale... I need... I need some milk... Eh... Caemos aquí... Bueno, también te digo... De que están... Uh, tío... Atrás, atrás... Está aquí, está aquí... Está subiendo eso... Va a tomar por culo... Reviéntale, por favor... He needs some milk... Corre, entra... Ahí, ahí, ahí... Adiós... I need some milk... No, no, me dispare... Me dispara a la perra... Me dispara a la perra... Pero si va... ¿Qué cojones? Ah, no, ese tío... Lo había dado 41... Ah, no, el otro está sin escudo... Sí... Ah, el otro estaba 32, tío... Sí... Si no se hubiera ido él... Si se hubiera ido él... El otro... El... Osa... Te fue... Te fue... Te fue y te viniste, bro... Eh... Equipos de 33, ¿no? El otro está... Ah, lo por... Bueno... Sifón... No, no... No, mamá... Y si tenemos un... Un... Dígase, mamá... Yo voy a ir cerrando directo ya... Aseguro, chicos... Gracias por estar en el directo... Suscribiros... Dale a compartir... Y nada, chicos... Nos vemos en el siguiente directo... Adiós... Adiós...